Sean bienvenidos a este canal, agradecemos su preferencia y los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los muchos proyectos que se tienen por parte del gobierno federal, hablamos sobre el gas bienestar. Si bien la mayoría de este proyecto se ha mantenido en las zonas centro y sur del país, más concretamente en la Ciudad de México, sus alcaldías y los alrededores, en esta ocasión nos están compartiendo información sobre vales de gas o vales del bienestar, etc. ¿En dónde se va a implementar este proyecto? Se va a implementar en Baja California, por lo que se supone que van a comenzar ahí y poco a poco se dispersa a distintos estados. Generalmente esto se hace para crear un programa piloto en el que puedan ver cómo funciona y si es el modelo es sostenible, pueden irlo implementando en distintos regiones o bien en distintos estados hasta terminar de abarcar todo el territorio nacional. ¿A qué personas se les da este tipo de apoyos? Se supone que los apoyos se les darán a las personas más vulnerables. De hecho, si ustedes van a la página de Baja California, en la página de gobierno, viene muy poca información. Solamente nos comentan que el apoyo económico será de hasta 600 pesos bimestrales para garantizar el servicio básico de gas doméstico en las familias de bajos recursos. Los requisitos que van a pedir son muy muy básicos. Sería una copia del INE de un oficial vigente, una copia de la CURP y una copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Si bien estos requisitos son muy mínimos, se supone que estos apoyos que pueden ser de 200, de 600, de 100, de 300, 400 pesos o 500, van a ser para las personas que de una u otra forma son más vulnerables y no pueden subsidiar completamente el gas. Recordemos que gran parte de la población del país aún utilizan de forma convencional la leña y otros tipos de combustión que no necesariamente son las más seguras. Por lo que es necesario que estas personas que están vulnerables puedan obtener este servicio tan importante, tan indispensable como lo es el tener el servicio del gas de una forma más asequible y que sea mejor para sus bolsillos. Se espera que durante las próximas semanas comience la dispersión de los apoyos en cuanto a los vales de gas, por lo que se les recomienda que estén atentos al canal para que puedan consultar toda esta información acerca de los pagos, cómo pueden recogerlos, en dónde los pueden recoger y todo lo que tiene que ver con la logística y la distribución de este tipo de apoyos. Sin más que agregar, les agradecemos que nos hayan acompañado. Pueden dejar sus dudas en el cajón de comentarios. Muchas, muchas gracias.